Pero qué hacer, hay todo un debate, lo cierto es que lo único que coincidimos es que no nos podemos quedar de brazos cruzados. A esta hora de la noche ya está en nuestros estudios el señor Mariano González, a quien le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. Él ha sido ministro del Interior, pero también un poco antes ha sido ministro de Defensa y es por eso que queríamos conversar con él, porque conoce ambos sectores, conoce el sector de la policía a nivel del Ministerio del Interior, pero también conoce cómo es el accionar de las Fuerzas Armadas, porque ha estado pues varios meses en el Ministerio de Defensa. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted Pilar. ¿Qué le parece esta propuesta del alcalde de Lima? Que no es nueva, hay que decirlo, ¿no? El problema de la seguridad o de la inseguridad es un problema principalmente social. El uso de la fuerza, de cómo se genera una respuesta a partir de los sectores a los que justamente se refiere, principalmente el sector del Interior, tiene que ver con una respuesta en última ratio, es decir, multisectorialmente, y existe inclusive una política pública aprobada en junio del año pasado, en el 22, de una política multisectorial de seguridad ciudadana. Pero no se cumple. Exactamente. Porque estamos hartos de planes, de compromisos, de promesas, pasa el tiempo, el índice delincuencial aumenta y no se hace nada. Los planes y políticas que no pueden ser medibles, es decir, verlos en indicadores que tengan resultados positivos, con el respeto de los estudiosos, no sirve. Ahora, ¿cuál es el principal riesgo de que los militares salgan a patrullar las calles? Lo que dice el alcalde, bueno, se ve algo sencillo, como él lo señala, ¿no? Que como ya hay un diagnóstico, como ya hay las zonas, ya saben cuáles son las zonas más vulnerables, más rojas, se podría incluso instalar una tanqueta o varias en las zonas más rojas, las zonas donde se genera el mayor índice de criminalidad. La lógica común del ciudadano y ciudadana común y corriente, obviamente, pues, de a pie, va en un sentido. Pero quien ejerce, digamos, algún cargo de gobierno tiene que tener la responsabilidad también de saber que cada sector tiene su responsabilidad. Primero hago una crítica y luego respondo, digamos, concretamente al caso de la propuesta del alcalde. Durante el gobierno de Pedro Castillo, durante casi un año, se ha tenido estado... Se estuvo empujando eso. No, se ha tenido estado de emergencia. No, pero se empujaba esta propuesta de que los militares salieran a las calles para ver el tema de la inseguridad ciudadana. Aparentemente teníamos todo un marco legal para que esto suceda. Pero en la práctica no se ha reducido en absoluto, al contrario, ha aumentado el índice de criminalidad, la percepción... ...una tanqueta, como dice el alcalde de Lima, en estas zonas rojas. A eso iba. Y la percepción de inseguridad cada vez es mayor. Así es. Lo que se tendría que hacer en casos extremos es fijar, por ejemplo, una u otra región, una u otra ciudad que tenga, digamos, el mayor índice de criminalidad, la mayor percepción de inseguridad y hacer, por ejemplo, un plan piloto de, digamos, de estado de emergencia, pero que sí funcione, donde la policía... Lima es una de las zonas más inseguras. Por ejemplo, donde la policía tendría que mantener su rol protagónico en el manejo del orden interno y las Fuerzas Armadas solamente coadyuvar en materia, digamos, de seguridad o de cobertura. Ahora, lo que se señaló también es que lo que podría hacerse es que la policía que está custodiando las zonas estratégicas vayan a patrullar a las calles, mientras que el Ejército o las otras Fuerzas Armadas puedan ir a esos lugares y de esa manera, pues, compensar la falta de efectivos policiales que hay. Hay una falta evidente de efectivos policiales, hay nuevos egresados de las escuelas, que tengo entendido que el nuevo comandante general, inclusive, está viendo la forma de incorporarlos de la manera más ágil y rápida. Pero ahí también hubo cierto cuestionamiento porque lo que se señalaba es que no estaban debidamente capacitados, que no tenían la práctica... Me refiero a los egresados, ¿no? Ajá, a los efectivos policiales que egresan, ¿no? Estén egresados, claro. Obviamente, los que están aún en la escuela todavía tienen que cumplir un ciclo, ¿no? Pero, ¿cuál es el riesgo? Porque ya sabemos que, de acuerdo a nuestra Constitución, las Fuerzas Militares no pueden salir a patrullar las calles, como se están pretendiendo. El riesgo, yo sé que la gente... Reformar, discúlpame, la Constitución en estos tiempos, cuando el Congreso hace lo que quiere, eso ya sería, pues, ya muy difícil. La gente en las calles pide la presencia de las Fuerzas Armadas, pero, por otro lado, tenemos que ser conscientes que cada uno tiene un rol. Y el rol que tienen las Fuerzas Armadas es distinto al de la policía. Y más aún, hoy, en pleno desastres naturales, las Fuerzas Armadas están cumpliendo un rol en el norte de nuestro país y en las zonas afectadas también, básicamente, coadyuvando el trabajo de defensa civil. Y eso está bien, pero también recordar este papel fatal que tuvieron algunos efectivos en el sur de nuestro país. El problema es ese. Donde, hay que decirlo, no se supo manejar tremenda multitud que pretendió ingresar a los diferentes aeropuertos o centros críticos. ¿Y cuántos muertos se generaron? El uso de la fuerza... La cura fue peor que la enfermedad. El uso de la fuerza siempre será un riesgo. Las Fuerzas Armadas tienen un rol, la policía tiene un rol distinto. Yo tengo mucha confianza que esta nueva gestión de la Policía Nacional va a tener algunos resultados. Pero es indispensable que alcaldes, que ministros, congresistas y, obviamente, las autoridades más representativas del gobierno tengan claro que este no es un problema estrictamente policial o represivo. Ahora, entonces, no está de acuerdo con la propuesta del alcalde de Lima. Porque, en esencia, no ha funcionado.